¡Munas receive conmigo! Y un maldame desprezo guío Y ese noche va a poner una collada Y un durofén de short el edad Y ese noche va a poner una collada Y los muchachos de mi seculada ¡Y de Chía! ¡Y de Chía! Uy, nampídez va Uy, nampídez va Uy, nampídez va Nunca de los llenes ¡Cantela, candela! ¡Quédala! ¡Cantela, candela! ¡Quédala! ¡Quédala! ¡Cantela, candela! ¡Quédala! ¡Hazla! ¡Hazla! Acaba, 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 acaba efe chica le apна Cámara Y otra vez ese coro ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Yo! 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 El divino y 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 ¡Más! 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 La Morena pide más La Morena quiere más La Morena pide más ¡Date los pies! La Morena pide más La Morena quiere más La Morena pide más ¡Date los pies! ¡Dale!